11 personas fueron brutalmente asesinadas. El hecho ocurrió en el cantón Agua Escondida, en San Juan Opico. ¡Muera! ¡Tópenlo! En la zona fueron encontrados los cadáveres de 11 personas, entre jornaleros y empleados de una distribuidora de energía eléctrica. Al lugar llegaron varias personas en búsqueda de sus familiares. En un macabro hecho, 11 personas fueron asesinadas en San Juan Opico, La Libertad. Una ráfaga de disparos fue lo que alertó a los residentes del caserío Las Flores de San Juan Opico. Las víctimas tenían al menos cuatro días de estar realizando labores en la zona. Tenemos siete cadáveres en un punto, uno más que está cerca de 150 metros y tres más que están como a 300 metros. Música Bueno, ahorita vamos manejando para un lugar donde la verdad que nunca pensé venir. vamos para la calle Chuchucato, aquí voy con niña Teresita, ya les voy a contar quién es, pero aquí nos dirigimos al lugar donde fue la masacre de los trabajadores de Opinco y del esposo de niña Teresita, él falleció ahí, y niña Teresita, ¿cuántos años tenías no bajar acá? 8 años, primera vez que niña Teresita, gracias niña Teresita por habernos aceptado, desde que mataron al esposo de niña Teresita ya no había transitado este camino, así que aquí vamos. Miren todo lo que caminaron, por eso a mi esposo no lo hallaban, porque muy lejos había quedado de los otros. Pero si no me equivoco, hubo algunos que los mataron a balazos, ¿verdad? A mi esposo nada más. A su esposo. Ah, y los dos que estaban aquí, pero siempre, torturados. Cualquier cosa me dice eso, agarro. Un pegito aquí va, aquí viene. Un pegito aquí le he quebrado. O sea, es la naturaleza. Sí, que va de todo eso, no solo de flan. Y así somos nosotros, va de flan y ladera. Y así es la naturaleza. Aquí, Juan. Aquí, creo yo, que está bien. Así. O quiere bajar. No, yo de... Acabar la cesta, va mi esposo. A él ni lo amarraron A él solo le dieron un tiro aquí en la cabeza Los otros si estaban atados Pero él no Solo la cachucha tenía Donde quizás le dijeron que se pusiera boca abajo Ahí le dieron Pero no estaba amarrado Él tenía toda su ropa Pero este de aquí si El otro y el otro estaba amarrado Bueno aquí estoy En el lugar donde mataron A don Miguel Ángel y a dos trabajadores Aquellos postes que se ven al fondo Estos postes son los que andaban Instalando los trabajadores Cuando tenían Agarraron a diez Cuando tenían a estos diez trabajadores Humildes trabajadores Que lo único que querían era llevar sustento a su hogar Dos lograron escapar Cuando estaban macheteando a los otros Dos lograron escapar Y como ya conocían que don Miguel Ángel Se mantenía porque un par de semanas Antes los habían visto Ellos corrieron hacia acá No sabemos los detalles pues Pero en algún momento Don Miguel Ángel trató de huir Con ellos hacia abajo Hacia esa quebradita que está allá Ahí pasó un cerquito Y ahí los mataron Se pegaron un balazo en la cabeza Y aquí está Niña Teresita que nos ha acompañado Ocho años después Casi ocho años después Ha venido a ver este lugar Que como me dijo ella Le recordó las escenas Yo creo que es importante Que no se nos olvide De donde venimos O sea esto pasó hace ocho años Y pudimos ser nosotros O sea pudo ser cualquier familia Si esta gente La mayoría no era ni siquiera Dio pico Si me habían venido a trabajar Aquí fue una parte de la masacre Vamos a ir a la otra parte Donde fue la mayor Donde estuvieron la mayor parte De las víctimas Y este es nuestro trabajo Recordar, recordar y recordar Para nunca repetir El infierno del que venimos Hola que tal Bueno seguimos con Nexus Que es el único Nexus Que yo conozco y tengo Que son este programa Que tenemos desde hace algunos meses Y bueno Fíjense que cuando yo he ido A las comunidades Todos los testimonios De la gente Era Después de lo que vivimos Este régimen de excepción Que nos pusieron las maras Por 30 años Era que la gente Lo obligaban a ver O ir y callar Yo siempre le digo Que nos tocaba La de la Shakira Hacerse la ciega Sordomuda Porque Toda la gente Tenía miedo Y bueno Yo creo que ahora Es tiempo De algo diferente De ver Oír y hablar Por lo que Bueno esta semana Tuvimos a don Danilo Un salvadoreño Que para mi Él expresó Lo que millones de salvadoreños Siente Que todo lo que se está haciendo Todo lo que está haciendo El presidente Nayib Bukele Todo 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 No es ni siquiera Para mi Yo tengo 43 años Ni para Ni para personas mayores Realmente Todo lo que hacemos Es para nuestros hijos Y para nuestros nietos Para que no tengan que ver Oír Y callar Lo que millones de salvadoreños Tuvimos que Que pasar Por esos 30 años Bueno incluyendo también Todos los años de la guerra En la que también sufrimos En la que nos dieron paja De que éramos de derecha Izquierda Y de bruto Nos matamos entre nosotros En este programa especial Bueno yo soy diputado Por San Salvador Pero eso Nosotros legislamos Para todo el país Eso no importa No es que estamos haciendo campaña Creo que las víctimas No fueron en San Salvador Solamente Aunque hubo lugares duros En Apopa Hubo lugares duros En Soyapán O en Mexicano Pero las víctimas De las maras Fueron a lo largo Y ancho De todo el país Hasta el último cantón La gente tenía miedo De las maras Y aquí estoy En San Juan Opico Aquí me acompaña Mi compañera Una gran maestra La diputada Sandra Martínez A la que yo siempre Le voy a pedir Todo el apoyo Que ustedes les puedan dar Necesitamos Que ella siga De legisladora Yo bueno Como jefe de fracción Les puedo decir Que ha sido una compañera Invaluable Sus conocimientos técnicos Yo le paso preguntando Más cuando pasan Este tipo De incidentes Nuestra chica del clima Recuérdense La famosa chica del clima Entonces bueno San Rita Dígale unas palabras Ahí a la gente Que ve Que nos está viendo Aquí en YouTube Y en otras redes Claro que sí Gracias por Darme la oportunidad De que Participemos juntos Y como equipo En una labor tan buena Como la que vamos a hacer Este día Yo a doña Teresita La conozco De los talleres De panadería Que se imparten En todo el departamento De la libertad Aquí está nuestra maestra Celia Que ha dado 54 talleres De panadería Y también Le sumamos Los talleres De huertos caseros Y de cultivo De tilapias Esto se ha llevado A nivel de país Y hoy pues estamos En el departamento De la libertad Ya impulsando El cuarto El cuarto taller Que va a ser Para el 13 de enero Y con estas labores Lo que estamos haciendo Es lo que tú dices Estamos trabajando Para la gente Y trabajamos En equipo No importa Que tú seas De San Salvador Y yo de la libertad Si el presidente Nos ha sugerido Que trabajemos En equipo Porque creo que Solo así Se ven mejores resultados En cualquier Actividad O labor Que tú puedas realizar Bueno y esta parte Del trabajo territorial De la bancada Cian y de Sandrita Que ha sido permanente Bueno la gente Nos pregunta Mira y cómo están En campaña No es igual campaña Si desde el primer día Sí Exactamente Bueno nosotros Desde el primer día Comenzamos a salir Como aquellos huevones Que hasta dos meses Antes de la elección Y hemos andado A nivel de país No solo Aún siendo diputada De la libertad De país Es porque esa Esa es la nueva forma De ser político Bueno ya nos presentó Sandrita Para mí Lo más importante De este programa Fíjense que en este Ustedes se recordarán Hay dos casos Se acuerdan El caso de Estados Unidos Para mí De las Torres Gemelas Cuando ese avión Se estrelló Contra los edificios De Nueva York Eso se llama Un acto de terrorismo Y es terrorismo Porque uno entiende De que a cualquiera Le puede pasar En Estados Unidos Tal vez aquí Nosotros no estamos Tan acostumbrados Pero en Estados Unidos Cualquiera agarra un avión Entonces la gente sentía Dios mío Puedo ser yo El próximo que voy a un avión Y me pase esto Por eso se llama terror Porque lo que hace es Causar miedo Y su sobra en la población Y para mí Hubo dos actos De terrorismo En este país Aparte de todos Los muertos diarios De 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 Las masacres Bueno yo fui periodista Yo me acuerdo que Incluso cuando yo era periodista Cuando no había Más de cuatro muertos No decía En argot periodístico Le decían palmolibes No hay Hay solo dos palmolibes Ni siquiera esas dos vidas Valían la pena Periodísticamente De cuatro para allá Ya nos llamaba la atención Imagínense cuatro muertos Ahora cuatro muertos Un escándalo Porque ya vivimos En otro ambiente Pero hubo dos actos De terrorismo Para mí En Que marcaron la vida De este país Uno fue en el 2011 Con la masacre Con la masacre del bus De mexicanos Porque quien no anda en bus O sea cualquiera Entendió en ese momento Por eso se llama terrorismo Porque si yo ando en bus Cuando van a quemar El bus donde yo voy Me puede pasar a mí Me puede pasar Le puede pasar Le puede pasar a mi familia Por eso es terrorismo Y tuvimos la suerte De que dos sobrevivientes Madre e hija Nos contaron Lo que Lo que pasaron Y lo peor del caso Es que Yo le digo A usted le metieron Cinco balazos Y después le metieron El sexto Porque Ella La llevaron al hospital Con cinco balazos Con el 40% Del cuerpo quemado Y ni siquiera En aquel momento Las autoridades Del FMLN Es decir Yo estoy a cargo Del gobierno Yo voy a atender Lo mejor posible A estas víctimas Le descubrieron Hasta 15 días Después que tenía Un balazo en la cabeza Por eso no mejoraba Ella Por eso estuvo Dos días en la UCI Y ahora para mí El otro caso Que causó terrorismo En Otro caso de terrorismo Que causó Tanto miedo En la población Que le dio La vuelta al mundo Es el caso De la masacre De Opico Del caserío De las flores Donde 11 trabajadores De una empresa telefónica De una empresa de postes Perdón De cableado eléctrico Y un agricultor Fueron asesinados Ese agricultor Se llamaba Miguel Ángel Una persona Que nunca le hizo daño A nadie Que vivía con Doña Teresita Que convivieron 38 años O más Que dice que fueron No ellos Desde los 17 Que me acompañaron Los 17 Y don Miguel Ángel No está aquí Porque una guerra Entre la Mara 18 Y la Mara Y la Mara Salvatrucha Se lo llevó Y cuando digo Que es terror Es cualquiera Anda trabajando Un cobrador De banco Un cobrador De los que andan Chequeando Los de anda Los que andan Haciendo calles Los que andan Poniendo postes Por eso se llama terror Por eso se llama terror Porque era Si yo solo salgo A trabajar Y puedo hallar La muerte más horrenda Porque aunque no quiero Volver a estos recuerdos Pero esa fue De las muertes más horrendas Que los salvadoreños Recordamos Y todavía después Salió el video Y vimos con detalles Cómo fue esa barbarie Y el lujo De maldad Que tienen esta gente Y que la van a seguir Teniendo hasta el último De su día Pero por mucho Que estén en el SECOT Por mucho Que estén en la cárcel Por eso es que ellos No deben de regresar A las calles Así que bueno Voy a dejar La palabra Después de esta introducción A doña Teresita Doña Teresita Es la primera vez Que va a contar esto ¿Verdad? Si Aparte de que Me estuvieron visitando Como unos seis meses Creo Los de la fiscalía Creo que eran Tenían todo el derecho A decirlo Pero Ahorita es primera vez Que cuento Sí Lo que Sucedió ¿Verdad? Aquí en el cantón De hecho Pues eran once Pero como decimos Eran diez ¿Verdad? Pero eran diez Y más su esposo Y más mi esposo Que él era agricultor Cuéntanos Cómo era don Miguel Ángel Físicamente Cómo era De carácter Cómo fue que la conquistó Usted Pues Era dulce Para conquistarlo A uno Pues de hecho Pues tuvimos cuatro hijos Bueno Y gracias a Jehová Pues nos casamos Y ya Mis hijos legítimos Y Crecieron ellos Él llevaba pues Todo el alimento A la casa ¿Verdad? Y es duro Y es duro cuando Un hombre trabajador Sí Porque él salía A las tres de la mañana Tres y media A ordeñar A dejar los animales Y luego Corporaba A su trabajo Ya personal ¿De qué trabajaba él? Él ordeñaba vacas Y las llevaba al potrero Y de hecho Pues ahí perdió la vida Fue en ese entonces Cuando él Vio primero Pues como le estaba contando Yo aquí A los compañeros De que vimos El poco de Para tender El cable ¿Cómo se llama? Los postes Bueno Una semana antes Pues él me había contado De que De que andaban ¿Verdad? Ya trabajando Y que No sabíamos Para dónde iba Ese Ese Tendido eléctrico Pero luego Ya al final De la semana O no sé Si Como el día jueves Fue Fue de que pasó eso O sea Su esposo Le había comentado Ustedes En el cantón Habían andado ya Sembrando postes Sí Y entonces Él andaba ahí ¿Verdad? ¿Pero le andaba ayudando? ¿O él estaba trabajando? No Él andaba ayudando No Él andaba trabajando Ya en lo de él ¿Verdad? Ajá Y entonces Él andaba Arreglando los cercos Y luego Si hallaba zacate Se los tiraba A los animales Entonces Fue allí Como ya tenía Una semana De que Mi esposo Ya lo había visto Pero ya La siguiente semana Ya eran otros No eran los mismos Eso lo supe Por el O sea Que aquí no había Aquí no había electricidad ¿Cómo no? Sí Andaban mejorando el sistema Andaban mejorándolo Ajá Ajá Y con la vida Con las maras En este cantón ¿Cómo era? ¿Se metían con la gente? ¿No se metían? ¿Cómo era la vida? Fíjese de que Para serle sincero Esa misma pregunta Me hicieron Los que andaban En el grupo De No sé si eran policías O eran soldados Pero me hicieron Esa misma pregunta Entonces Entonces Me dijeron ellos Lo mismo Que si Quienes eran Y todo eso Entonces yo le dije Que en realidad Yo no sabía Porque yo soy una mujer Muy ocupada Parece que se los dije Aquí a alguien Que yo era testiga Soy testiga De Jehová Entonces A mí No me queda tiempo Para andar Ni que me cuenten Ni contar Absolutamente nada Entonces Me dijo uno de ellos Entonces volando sale No precisamente Le digo yo Salir volando Para uno Mire No andarse metiendo En lo que a uno No le interesa Y así era su esposo Mi esposo igual Él era Muy Era muy Muy alegre Platicón Y todo va Pero ya en esas cosas Tampoco Él Nadie se metía En esas cosas Pero eso es bien importante Fíjese Porque Él es el ejemplo De niña Teresita El ejemplo perfecto De niña Teresita Don Miguel Ángel O sea Decir uno puede ser Un salvadoreño Entregado al trabajo Entregado a Dios Y por eso Estas cosas Se llaman terrorismo Porque le pasan A personas Yo creo que usted Todavía Todavía no explica Por qué Porque él Si era un hombre Que lo que estaba haciendo Era trabajando Como millones de salvadoreños Como la gran mayoría De salvadoreños Era un hombre Que se entregaba a Dios Que se entregaba a su familia Y Así Y le arrebataron la vida Y eso Y eso Digamos Es lo que pasaba De repente Uno se preguntaba ¿Y por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi papá? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi nieto? ¿Cuántos testimonios De gente tenemos De que Era un muchacho trabajador Era una niña Que iba a estudiar? Sí Que era un hombre Entregado a Dios Que era una esposa Una esposa Amada de casa Eh ¿Cómo es que se llama? Totalmente entregada A su familia Y les pasaban estas cosas Este es el caso De Lo que le pasó A don Miguel Es el caso De cientos de miles De salvadoreños Que los mataron Los extorsionaron Tuvieron que huir A pesar de que eran Buenos ciudadanos Y eso es bien importante Mire que era un sistema De garantías Para el delincuente Pero no de garantías Para los buenos ciudadanos ¿Cómo se enteró usted De que su esposo Había sido víctima? Fíjese de que Yo en ese caso Vendía tortillas Entonces Pero ya casi No me buscaban Entonces Él siempre venía A las diez y media A tomarse su refresco Porque desayunaba temprano Y luego Desayunaba a las tres de la mañana A las tres Tres y media Salía a ordeñar Porque él temprano Sacaba a los animales A que comieran Entonces A las once A las diez y media Venía él A las once Ya los llevaba Que tomaran agua Pero ese día No vino ¿Verdad? Entonces Ya me empecé a preocupar Y yo le estaba dando Estudio de la Biblia A una niñeta Y luego Le dije Hija Ya son tales horas Pero tu papá no viene Voy a lavar el maíz Y me voy a ir Para el molino Y vos le vas a comprar La sodita Y un supán Entonces En ese caso Él nunca faltaba su refresco No Porque como Comía temprano Entonces Él Esas horas Me decía Ya me dan ganas De tomar algo Entonces Y ese día Pues se llegaron Las diez Y diez Y ficha Y él nunca vino Y la ve el maíz Ligerito Pero yo Algo Angustiada Y luego Aquí recto Pero por allá En la otra calle Iba a dar a la otra Allá Porque ahí estaba el molino Y luego me dice Una niñeta Mami Me dice Dicen que han muerto Dos personas Allá Ponde anda Papá Miguel No diga eso Hija Le digo Porque es peligroso Hablar de esas cosas Y salió la niña Y me dice Mami Es que si es verdad Me dijo Bueno Molí Cuando apagó el molino La señora Me dice Niña Teresita Me dijo Si no son dos Me dijo Son ocho Son no sé cuándo Ah Le dije yo Entonces Pero cuando veo Para la calle Ya no se miraba Esa calle De vehículos Y de De toda cosa De Cruz Roja Cruz Verde Todito Lo que estaba allí Quizás para auxiliar Pero lamentablemente Pues nada Solo veía tanquetas Miraba al helicóptero Vuelta y vuelta Y el montón de seguridad Y yo en la angustia Iba a ir a donde él estaba La Digamos ignorancia De uno Porque nada Las cosas Pero como nunca Lo había vivido Entonces yo dije Voy a ir a buscar a mi esposo Allá donde Un día pasado eso Y me regresaron Va ligerito Me echaron Para acá De vuelta Y me dice Un soldado Madre como andaba Vestido su esposo Y ya le dije Va Míreme Es que usted no puede Pasar para allá Habían varias cintas Va que habían puesto Pues yo me las Me las salté Va Y entonces Y me detuvieron Y me regresaron Y cuando Ay me vine a quedar A las gradas Y le decía yo Pero llorando Y le decía yo A mi hija Porque la que está aquí La primera Me dice Hija Yo aquí me voy a quedar Le dije yo A ella Porque yo quiero saber Le dije yo Si es que asoma Por aquí tu papá Y me dice ella Aquí quedémoslo Pues mami Y lo sentamos allí A ver Pues no Solo se miraban Otras cosas Otra escena Nunca Que yo cuando Este Veo Porque hace poco No sé por qué Pero oí unos disparos Y yo me sentía Pero muy angustiada Y en veces Son cohetes No son balazos Pero uno ya Queda bien traumado Entonces Y Solo eso Se me vino a la mente Pero la cosa Es de que Me dice el señor Va Los policías Y de que color Otra vez Y ya le dije Pues la cosa Es de que no me di cuenta Por ellos Que mi esposo Era el que había muerto Porque yo siempre Lo esperaba Y a qué hora Era más o menos Ya eso Ya eran como Las once y media Las once y media Ya Yo decía Pero es que mi esposo Conoce todos esos rincones Por todo eso Y si eso hubiera sido Que él hubiera corrido Pues viera Aquí de este lado Hubiera Hubiera venido Porque varios trabajadores Se escondieron Onde dieron eso Andaban allá arriba Trabajando Y Pero él no No tuvo ese Ese alcance Porque corrieron Dos para honder Esa fue Por qué me dijo Un señor ¿Sabe por qué Mataron a su esposo? Pues no ¿Y cómo voy a saber? Pues yo me quedo En la casa Yo no puedo saber Las razones Y me dice No Pues porque vio Ah Le dije yo Entonces Y dijo otro Bueno Y usted me dijo La miro bien tranquila Bien serena Y sabe por qué Le dije yo Y por qué Me dice Bueno Bueno porque Si es que le ha pasado Algo a mi esposo Pues Tenemos la La esperanza De la resurrección Le dije yo Y allí pues Lo vamos a ver Y A usted me dijo Es pastora No Le dije yo Yo soy testiga De Jehová Y espero Ese Ese bendito día Y tenemos Le dije yo La garantía Pues que Jesús Lo mataron Y a los tres días Le dije yo Jehová Lo volvió a la vida Entonces nosotros También tenemos Esa esperanza Y se fueron Venite vos Le dijo Con esta señora No se puede hablar Y ya los quedamos Solo con el ingeniero Y otros dos A ver que eran Soldados O no sé qué Y entonces Se pusieron a predicar Unos católicos Otros evangélicos Siempre de la Biblia La cosa es de que A uno Lo fortalece Saber Verdad Lo que a los seres Queridos Que mueren Que es lo que les espera Entonces Y la garantía Como les dije yo Es la resurrección De Jesús Entonces Es allí donde Ellos pues Se fueron Y ya los quedamos Allí Va platicando Y ¿En qué momento Exactamente Ya tenía garantía De que De mi esposo De su esposo Supe por las noticias Por ellos no Cuando Ya bien tarde Me vinieron a decir Que mi esposo Era Pero yo ya sabía Porque ya me habían Mandado El foto De mi esposo Las redes sociales De allá Sabían más Mejor Que los que Estaban aquí O sea O sea que dicen Que lo subieron Ligeros No sé No sé Dicen que los mismos Fueron Que los enviaron No sé Pero lo que sí Que por Las redes sociales Me di cuenta Que él era ¿Y qué le dijo Su hijo? O sea ¿Cómo? No pues Destrozado Como mi esposo Él era un hombre Amoroso Pero también Estricto En el trabajo A él le gustaba Hacer las cosas Bien Entonces Él enseñó A trabajar A mi hijo Y él pues Hasta ahorita Como me dice Él No puede superarlo Y eso va a ser Nunca Lo que uno Lo que uno Pierde Ya no se No se supera Porque en el caso Mío Imagínense Que la última Víctima Que yo El último Muerto Digamos Mi esposo Mi hijo Mi papá Mi mamá Una Mi hermana Todo eso Ya lo viví Entonces Seguidito Tuve Tres Tres dolores Diferentes De mi hermana A mi nieto Que murió De insuficiencia Y este Y mi esposo Que lo mataron Entonces Como le digo No es fácil Quedarse uno Sin su esposo ¿Veá? Porque Es bien duro Porque cuando uno Tiene Quien le lleve Quien Vela Por todo El hogar Ya después No crean No es fácil A mi me ha costado Y me sigue costando Porque Pues si En cualquier cosa Que un hombre Es de hombre Hacer algo Díganme Si no tengo Las monedas Para Para que me lo hagan ¿Cómo lo hago yo? ¿Veá? Entonces Es bien duro Hace falta El hombre En la casa ¿Veá? Para que lleve El alimento Para todo Para todo Imagina que Vienen recibos De luz De agua Y si uno No trabaja Que se Por unos Cinco dólares Dígame usted Y a Teresita Ya usted Le contaron Todo lo que A él le pasó En el lugar De los hechos O todo lo que Le hicieron Fíjese de que No Porque cuando Nos dimos cuenta Que había sido Fatalmente Horrible Lo que hicieron Por el video Que mandaron Por el video Y Y Usted vio el video Si yo vi Pero no No tanto Y ya cuando vi eso Ya no Solo vi Las once Las diez bolsas Digamos Gracias a Jehová Que yo no vi eso Niña Teresita Y Digamos Fue el asesinato Digamos El 3 de marzo El 2016 El video Si no me equivoco No salió tan rápido Salió A los días Horas después Horas después Bueno yo tal vez No vi a los días O sea que usted Vio las dos cosas Vivió lo de su esposo Y vio el video Seguido El video Que Si Seguido Lo mandaron Si lo mandaron Y sus hijos Que decían Cuando vio Digamos Yo no me imagino A mi papá Terminando así Porque mi papá Exactamente A don Miguel Ángel Un hombre bueno Un hombre que fue Trabajador Un hombre que fue Entregado a su familia Porque así Mi papá Quien conoce Yo no me imagino A mi papá Un final así ¿Me entiendes? Es bien doloroso Porque La verdad es que Bueno y sano Pues le pasó eso Porque A mi esposo Le gustaban sus tragos Pero jamás Le pasó nada Bolo Pero bueno Le fue suceder Eso Y como también El suceso imprevisto Dice Eclesiasterba Que nos lleva Cuando usted Menos lo espera En el momento Menos espera Dice que Bueno el año En que mataron A su esposo Los años Los peores años De violencia Fueron el 2014 El 2015 El 2016 Y el 2017 Si no me equivoco En el 2016 Hubo 6600 muertos Incluyendo A su esposo Incluyendo A los otros trabajadores Que estaban ahí 6600 muertos Hoy Este año Que acabamos de terminar Tuvimos que lamentar 150 Pero de 6600 Grande A 150 Yo creo que No hay que ser Así que ningún analista Para decir Estamos mejor Que falta mucho Creo yo Pues segurísimo Falta muchísimo Bueno ayer Yo estaba impactado De un tipo Que mató A su hijastra No se oye Palabras feas Esa palabra hijastra Pero mató A una niña De 3 años La mató a golpes O sea Esa vida No tiene precio Yo entiendo Que ninguna vida Tiene precio Pero la vida De una niña Que no le ha hecho Absolutamente daño A nadie Una niñita De 3 años Esa vida por Dios Y es un tesoro Que nos dio Dios Y no nos lo supimos cuidar Entonces yo Yo entiendo Que falta mucho Pero usted Que cree que pensara Don Miguel Ángel De como estábamos antes A como estamos hoy Pues yo digo De que Es que se ve Verdad La diferencia A Leguas Y él Lo mismo Verdad Actuaría Él De que No estamos Pues como antes Vean La situación Pues Ha mejorado En gran manera Y Saben las cosas Que yo siempre decía Que yo creo Que como país Nosotros tenemos Uno de los nombres Más bonitos Porque realmente Nosotros nos llamamos Como el hijo de Dios El salvador Nos llamamos el salvador Siento que después De que tanto Que sufrimos Todo lo que pasamos Todo lo que pasó Usted Porque a veces Dice Uno va Yo Fue víctima De las maras Evidentemente Usted Perdió un ser querido Un ser sumamente cercano Es víctima De las maras Pero yo sé Por ejemplo Lo que es Tener una pistola En la cabeza Yo Cristian Guevara En mi casa Ver a mis papás Encañonados Ver a mi papá Rogando Para que no fueran A violar a mi hermana Ver Mi papá Fueron maestros No crea que Nunca nos faltó Nada Pero tampoco Nunca nos sobró Nada Entonces ver Que se llevaban Que lo que ellos Habían trabajado La casa La casa No las dejaron Como que había Pasado un terremoto Y Bueno tenemos Una compañera Candidata Diana Fuentes Que le mataron Al hermano De 17 años Solo por ir a estudiar Solo porque se cruzaba La calle A otro lugar Donde era la escuela Imagínense Por lo que lo matan Su esposo Por ir a trabajar Y al hermano De ella Por ir a No sé si Samrita tendrá Una historia personal Pero Claro La tenemos Como toda familia En este país De hecho yo no dudo Que en El Salvador No haya una familia Que no haya sido Afectada Por las maras Y por todo lo que Ellos hacían Yo también tengo Historias Historias crudas Que Y crueles Porque lo que le pasó A mi primo Lo que le pasó A mi hermana Fueron cosas Crueles Crudas Que La mente Del ser humano No No concibe Como puede haber Tanta maldad Tanta violencia Tanta crueldad Encerrada En un individuo Y no digamos En un grupo De personas Que hacen lo mismo De hecho La matanza De aquí Este Como usted dijo Si es cierto El video salió En el instante Pero como que Los censuraron Y ahí se vio Porque yo lo vi Como los hincaron A ellos Y fueron Torturados Antes De matarlos Y de A uno Los decollaron También Entonces Fue algo Que Fue algo Tan impactante Tan cruel Tan Tan duro Que dije yo Dios mío La familia De toda esta gente Que le están haciendo Cuando veía Bueno Yo si me acuerdo Que veía Las noticias Que en la BBC De Londres Que en el país De España Todo eso Que critican ahora El presidente Nayib Bukele Pero si ponían Esa noticia Así es Que en el Washington Post Que en el Faro Que O sea Si imagino Si imagino Alguna vez Usted estar En esa situación Decir Poya Lo que me pasó A mi A mi A mi A mi familia Le dio la vuelta Al mundo Porque Porque por eso No conocían A El Salvador Por eso Conocían A los Salvadores Si Por tanta violencia Verdad No uno Digamos En el caso mío A mi me gusta Ver noticias Y de hecho Pues Uno se lamenta A mi se me salen Las lágrimas Cuando veo Noticias Desastrosas Y después Vivirlas yo Entonces Uno se pone Al igual Que las demás Personas Verdad En el mismo nivel Porque antes Eran de otra parte Pues las noticias O de otros lugares Aunque sean De aquí De El Salvador Pero de lejos Chica Pero ir a recoger Uno A sus seres queridos Vivirlas en carne propia Es otra Y aquí Bueno Esta calle Esta calle ¿Cuánto más o menos A pie o en carne? A medio A pie Medio hora a pie No como 500 metros Ahí está Si está cerca A medio kilómetro Estamos Sí Estamos a medio kilómetro Hay mucha gente Que van a traer leña Por allí Van a traer leña Pero yo no Ni en vida Él me dejaba ir A traer leña Y apenas salía Allá al cerco Andá buscá tu mami Ahí venía yo Con las charamisitas De leña Porque no le gustaba Que fuera Ahí venía Él jalándome La leña Bueno La verdad Que no No me recuerdo Creo que si Fueron condenados Verdad Las personas Que cometieron Esta barbarie Bueno Estos mareros ¿Qué piensa usted? Ya lo perdonó Fíjese Que A mí me dijeron Allá la última vez Como le dije Por aquí A un muchacho De que Fue última vez Que me llevaron A Creo que A las fiscalías Allá en Salvador Entonces Igual me hicieron Esa pregunta Que si ¿Qué pedía yo Por ellos? Que si ¿Qué es lo que Les iba a decir? Pues la verdad Es que yo Yo le dije Yo no pido Nada por ellos Que se encargue Jehová de ellos ¿Sabe por qué? Porque el único Juez Es Jehová Quien los va a juzgar Es él Yo No soy nadie Para Condenarlos Ellos Solos Se han Condenado Porque Uno Me dijo Uno de ellos Me dijo Que me estaba Firmando De que No sé cuántos años Le habían caído A todos Porque era doble 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 A todos Les cayeron Pero no sé cuánto A mí No le puse No le puse Mucha atención A eso Porque la verdad Es que yo No me alegro En el mal Del otro Pero fue ellos Los que se condenaron Ellos solos Verdad Y no lo digo yo Sino que lo dice También la palabra La palabra Si lo dice Todo lo que atare En la tierra Será atado Y aquí es la justicia Igual que allá arriba Cuando estemos Para ir cerrando Este programa Venga Aquí hay otra diputada También Venga diputada Esta es la diputada Asunción Guzmán Venga diputada Ahí solo me dio salud Fíjense que Digamos Sandrita y Asunción Y para la gente Que nos está viendo En este programa Sandrita y Asunción Digamos Conocieron el caso De Nia Teresita Ellas trabajan En esta zona Asunción es Es muy Digamos Alguien muy territorial Que ha estado Conociendo las necesidades De aquí Bueno Aparte de los talleres De panadería Que ya habló Sandrita Al principio del programa Bueno Hoy les donaron Un horno Que ahí está bien chivo Un horno de pan A Nia Teresita Pero les quiero pedir Yo un favor personal Aquí está el horno Y el horno es súper chivo Pero es como un carro Sin gasolina Entonces Nosotros Oh sin llanta Ya tenemos el carro Gracias a Dios Ahora hay que buscar La gasolina Y las llantas Y la batería Pero ya el carro ya está Entonces A la gente de la diáspora Que nos está viendo Otro salvadoreño Empresa que quiere ayudar Que nos ayuden Ya les voy a mandar Yo Que me pregunten Con gusto Lo voy a hacer Voy a poner de acuerdo Aquí con Nia Teresita Para que me diga La lista De todo lo que ella necesita Para poder emprender Ya su negocio De panadería ¿Cómo le vamos a poner Panes Miguel Ángel? Está bien La panadería Miguel Ángel De ustedes depende Que arranque el día de hoy Para recordar A don Miguel Ángel Alegre Entonces Le vamos a poner Panadería Miguel Ángel Entonces Necesitamos La manteca El pan El pan La levadura La harina La azúcar La harina Ella que nos hagan Una listita Y yo con gusto Lo que ustedes me den Aquí Asunción Y Sandrita Se lo van a venir A dejar A Nia Teresita Y aunque yo sé Que no vamos a poder Reponer en absoluto Ni siquiera Ni la suela De los zapatos De don Miguel Ángel Pero creo que es un intento Por lo menos De devolverle un poco A esta familia Que tanto ha sufrido ¿Verdad? Y que al final Que nos veamos reflejados En ellos ¿Cuál es el apellido De la familia? El de don Miguel Hernández Medina Hernández Hernández Medina Perdón Nosotros pudimos ser La familia Hernández Medina Cualquier familia En este país Pudo ser la familia Hernández Medina Así de sencillo Entonces Es más Muchos no fueron Muchos han sido Esa familia también Entonces para que Ya no vuelvan a haber Familias que sufran esto Porque eso es lo que Estamos evitando Yo a don Miguel Yo podré creer mucho en Dios Pero yo humanamente No puedo hacer absolutamente Nada para regresarlo a la vida Ni el presidente Nayib Bukele Nadie Nadie Es que ningún ser humano Tiene esa capacidad Solo Dios Entonces Ya no lo vamos a poder Regresar a la vida Pero lo que si podemos Evitar Es de que haya Otro padre asesinado Otra madre asesinada Otro hijo desaparecido Una hija violada Eso si lo podemos evitar Entonces Ahí les voy a mandar Ahí para que me ayuden Con la familia Y que usted tenga Doña Teresita Bueno primero Sus ingresos Para que pague Los recibos Y todo lo demás Pero yo siento Que la mejor medicina Es el trabajo Cuando uno está trabajando Cuando uno está Digamos activo Que se alegra Uno que vendió esto Que salió a dejarlo otro Que le encargaron esto Yo siento que hasta La salud mejora Y todo lo demás Muchísimo Se quita bueno Una depresión Uno que pueda tener Porque El trabajo de verdad Cura muchas cosas Así es Entonces Yo me comprometo Con eso Igual de mi parte Le vamos a ayudar Y estoy segurísimo Porque yo si Un dólar recibo Y si un dólar Le doy a Sandrita Y un dólar Le doy a Asunción Ese dólar Le llega a usted Porque nosotros Mañosos no son Eso tenganlo claro Ni mucho menos Lo pienso Ni lo imagino Ni jamás Lo voy a decir Porque yo sé Que son personas Honradas Son personas Dadivosas Y me lo han demostrado Y este Les quiero dar Las gracias A usted Primeramente A Jehová Y luego a usted Y a todo su personal Pues que han venido De mi parte Yo estoy muy feliz Contenta Y a la vez Pues que Jehová siempre Me los cuide Y que Me les dé la bendición Así como ustedes Me la han dado Pues también Otras personas La necesitan Y si pueden ayudar A más personas Pues Jehová Se los va A duplicar Con salud Y todo Bueno Nos despedimos Este otro programa Más de Nexo Recuerden suscribirse Aquí a A mi canal de YouTube Aquí están todas Las redes sociales Estamos en Twitter En Facebook En Instagram Y igual les pido Que sigan A las redes De Sandra Martínez Sandra Martínez La chica del clima La chica del clima Gracias Asunción Gracias por todo Gracias por poner En contacto Con mi Terecita Asunción La chica del clima La chica del clima La chica del clima Aquí las maras La pandilla 18 Macheteó Torturó Amarró Y degolló A ocho trabajadores Que estaban colocando Aquellos postes Que se ven allá atrás Estos postes Estaban trabajando Y los mataron Hubo dos trabajadores Que quisieron huir Trataron de escapar Hacia allá En el camino Se hallaron Al esposo de mi Teresita Don Miguel Ángel Y se sumaron Once víctimas Pero aquí estaban Ocho Este fue el video Que conmocionó Al mundo Que conmocionó A esas once familias Que conmocionó A cientos de miles De familias En El Salvador Porque ahí entendimos Ya teníamos Claro todo Pero ahí entendimos Que cualquier día Uno podía morir Simplemente Por andar trabajando Por salir a ganarse El sustento La mayoría Ni eran trabajadores Ni eran trabajadores De la zona Venían de otros lados Porque era la manera En la que le llevaban Sustento a su familia Y también le quitaron La vida a Don Miguel Ángel Que era el sostén Y el pilar De la familia Hernández Medina Y aquí está Doña Teresita La esposa De Don Miguel Ángel Que en ocho años No había venido A esta zona No había querido Recordar esto Y como les vuelvo E insisto Por Don Miguel Ángel Por esos diez trabajadores Ya no podemos hacer Absolutamente nada Pero por Doña Teresita Por sus hijos Por sus nietos Especialmente Por todos los niños Del Salvador Que no conozcan La violencia Y que no vuelvan A vivir algo Como lo que pasó aquí No me imagino El terror Que han de haber sentido Esta gente Ver que Iban uno Tras otro Tras otro Tras otro Tras otro Se imaginan Bueno Se imaginan El primero Se imaginan Lo que pensaba El segundo Se imaginan Lo que pensaba El tercero O sea Si era el nivel De barbaria De las maras Yo no entiendo Como hay Organismos De derechos humanos Que los puedan defender No entiendo Como hay partidos Políticos Que los puedan defender Y eso Que les quede claro Que les quede bien claro Que si ellos Regresan al poder Lo primero Que van a hacer Es quitar el régimen De excepción Y ustedes saben Lo que van a pasar Si esa gente Sale a la calle No van a ser Ocho muertos En fila Van a ser Diez Quince Veinte No sabemos El rencor Que nos tienen A la sociedad Por haberlos metido Presos Por todos los actos Como yo ni a Teresita Porque ellos mismos Se condenaron Nadie los obligó A matar a estas personas Ellos decidieron Matar a esas personas Y por lo tanto Ellos están condenados No porque uno es malo La sociedad es mala Y los condenó a ellos Es El fruto De sus acciones Uno no puede Sembrar Una manzana Y esperar Que le de peras Uno Recoge Lo que siembra Y esta gente Sembró Odio Terror Maldad Porque como bien Dijo Ni a Teresita Esta gente Le servía Al mal No le servía A Dios Le servía Al mal Y recogieron Eso que sembraron De la maldad Y aquí Estas ocho personas Que murieron Aquí más En total Once personas Ya no queremos Que vuelva a haber Una masacre En El Salvador Como ese Sábado negro Que nos mataron 83 salvadoreños Solo porque Una mara Dio la orden Aquí porque una mara Dio la orden Hubo esta masacre Entonces ya no podemos De verdad Que les quede claro Que si los partidos De siempre ARENA El FMLN Vamos En nuestro tiempo Regresan A la asamblea Se acaba el régimen De excepción Y vamos a regresar De donde venimos Al infierno De donde venimos Gracias ni a Teresita Por el valor Porque eso es Y la serenidad También de venir Después de ocho años Estar aquí Recordando No me imagino Lo que sufrió Lo que sufre Si el sufrimiento Siempre Y también con Estar uno consciente De que ya el que muere Pues está descansando Pero el que te queda Sufriendo es uno El que queda vivo Por decirlo así Porque ahora pues Se me recarga Todo el peso De que llevaba Mejor Entonces Esa carga compartida La sufre usted ahora Y así Cientos O miles De familias En El Salvador Bueno Que Dios los bendiga Ellos ya están descansando Muchos Están pagando Ya sus penas Pero quedan Todavía miles En las calles Y por eso Nosotros debemos De seguir trabajando Que Dios los bendiga Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!